¡Cocinamos a fuego lento brownie de chocolate con castañas asadas! Los ingredientes los puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo dale a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla croissant durante una hora o más o menos el tiempo que estemos preparando nuestro brownie. En un bol vamos a poner la mantequilla fundida con el azúcar moreno y una pizca de sal. Luego vamos a mezclar todos los ingredientes muy bien. Como veis esto ya está cogiendo color. Incorporamos los ingredientes muy bien. Los huevos, el azúcar vainillado y mezclamos todo muy bien. Como veis cada vez que ponemos un ingrediente lo mezclamos todo muy bien para que se incorpore con los demás ingredientes. Ahora le toca el turno a nuestro chocolate fundido. Yo lo he fundido en el microondas en modo descongelación pero podéis hacerlo también al baño maría. Lo he fundido en el microondas en el microondas en el microondas. Lo he fundido. Lo volvemos a mezclar. Como veis cada vez que ponemos un ingrediente cogemos y mezclamos. Esto también lo podéis hacer con una batidora. Pero a mí me gusta más hacerlo a mano. Y como es tan fácil y tan rápido no merece la pena de ensuciar batidora ninguna. Ponemos el cacao y la harina. Si está tamizada muchísimo mejor. Ya solo queda mezclarlo. Como veis yo estoy utilizando una espátula. Y he dejado de utilizar la varilla porque con la espátula va a ser mucho más fácil. Tenemos que mezclarlo todo muy bien. Venga vamos. Ánimo que ya queda poco para saborear este riquísimo brownie de chocolate con castañas asadas. Tenemos aquí en el canal de cocinando a fuego lento otro brownie hecho. Este está hecho de galletas Oreo. Y a los niños les encanta. Así que os recomiendo que vayáis después de ver el vídeo a buscarlo. Y veáis que también es muy fácil de hacer y muy rico. En un papel de horno ponemos la mitad de la masa. Y encima ponemos nuestras castañas asadas. Encima de las castañas asadas vamos a poner la otra mitad del brownie que nos queda. Ahora vamos a ir tapando nuestras castañas asadas. Si se ve un poco no pasa nada porque siempre sube un poco nuestro brownie. Y esto hace que él solo tape las castañas. Con la misma espátula vamos a ir dándole forma de nuestra olla cross post. La mía es alargada. Pero si la vuestra es redonda pues le dais forma redonda. Ahora con mucho cuidado porque os recuerdo que tiene que estar precalentado nuestra olla cross post. Y luego metemos dentro el brownie con el papel de horno. Con la misma espátula la colocamos bien nuestro brownie. Vuelvo a repetir. Cuidado que quema. Así veis. Vais poniéndole y vais dándole forma. Y si se ha subido mucho por los lados lo vais bajando. Para que más o menos tenga por todo lado el mismo nivel. Una vez que lo tengamos listo tapamos con un paño de cocina. Tapamos con la tapadera. Ponemos a temperatura alta. Y dos horas después. Este es el riquísimo resultado que tiene nuestro brownie. Ahora quiero que veáis una cosa. Mirad. ¿Ves? Que fácil. Se desmolda en un momento. No hemos ensuciado nada de nada. El brownie lo puedes tomar tanto frío como caliente. Ya como os más guste. Os aconsejo que lo acompañéis con una bolita de helado de vainilla. Le va ideal. No me digáis que no tenéis ganas de hacer ahora mismo un brownie riquísimo. De chocolate con castaña asada. Venga vamos. Animaros e ir a la cocina. Mirad. 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 Mirad las castañas. Qué ricas. Eso sí que está rico. Ahora mismo está saliendo una etiqueta de cómo asar castañas asadas en nuestra olla cross post. Si queréis ver la receta solamente tenéis que pinchar en esa etiqueta y os lleva directamente a la receta. Si te ha gustado mi receta regálame un like. Me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de cocinando a fuego lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información.